Fuerza mis hermanos del castillo, se volvió a perder un alma positiva para este mundo. Piero 4-7 se lamenta tras el fallecimiento de un hincha de Colo-Colo. El pasado miércoles 26 de junio, en un encuentro entre Colo-Colo y Universitario de Deportes, se llevó a cabo un lamentable hecho, y es que un hincha falleció a causa de supuestos fanáticos de la escuadra rival. Según detalló el hermano de la víctima, a Chilevisión, este se encontraba rumbo al estadio junto a sus dos hijos por la celebración del cumpleaños de uno, a lo que tras dejarlos en entrada del Monumental e ir a estacionar su vehículo, no volvería más. Por parte del rapero Piero 4-7, condenaría estos hechos y se lamentó del brutal ataque. Le mando pura fuerza a mis hermanos del castillo, y a la familia. Ojalá que cosas así no vuelvan a pasar. Se volvió a perder un alma positiva para este mundo. Sentenció el 4-7. Y en el marco de ese encuentro, un hincha de Colo-Colo fue asesinado en las inmediaciones del estadio. Un hecho lamentable, y eso además que era un partido amistoso. Poquita gente también ayer en el estadio de Colo-Colo. Tomamos contacto de inmediato con Jean Muñoz, ¿quién nos tiene los detalles de esta historia? Hola Jean, buen día. Buen día chicos, sí, la verdad es que estamos hablando de un caso terrible, porque estamos hablando también grave en el ámbito del fútbol y también de lo que conlleva la seguridad de los estadios. Lo que estamos hablando ahora de este asesinato contra este hincha de Colo-Colo, se origina en las afueras del Monumental, en la comuna de Macul, y fue medio de esto en que directamente esta persona fue apuñalada en reiteradas ocasiones producto de una riña que se gestó a muy pocos pasos, a casi llegar al departamental, esto por mirador azul, cuando fue sorpresivamente atacado por estas personas. Se supone que se trataría de los contrincantes de este amistoso, que son los peruanos del Universitario de Lima, quienes estaban disputando este encuentro con Colo-Colo durante las últimas horas. Partido que incluso tuvo que ser suspendido porque, desde ya, este hecho ocurre en la previa, un par de minutos antes de que se originara este partido, allá al interior del estadio también se generaron distintos disturbios entre peleas entre hinchas, lanzamiento de fuegos artificiales, incluso también riñas que fueron acrecentándose. Incluso uno de los jugadores del Universitario de Lima fue detenido por carabineros tras agredir a un guardia de este estadio. Lo más grave, por cierto, que es el asesinato, este homicidio contra este hincha de cerca de 25 años, quien fue, como les decía, apuñalado por este grupo de sujetos que se está trabajando en poder identificar la identidad de cada uno de ellos, es decir, de quienes participaron en esta riña. Es un grupo de cerca de 60 sujetos aproximadamente, quienes estaban reunidos caminando en dirección hacia el Monumental. En alguna parte es que se origina esta riña y van contra este hombre y algunos de ellos portando sables, según lo que indicaron también los propios vecinos que fueron testigos videnciales, lamentablemente, de este caso y que ellos han visto también la crudeza que se generó en ese punto donde el fanatismo llegó a un punto, la verdad, que es sin retorno, que es asesinar a una persona. Más allá de todo, no existe ningún tipo de argumento para finalmente que hubiese ocurrido una situación como esta y también pone también un juicio, también una discusión sobre estadio seguro, que claramente en este caso no funcionó y también las medidas de contingencia que se realizaron en las afueras. Existía un anillo de seguridad que era la idea de que los ambos hinchas, es decir, tanto de Colo-Colo como de Universitario de Lima, no se encontraran y que finalmente fueran filtrados en cada sector que iban a ocupar al interior del estadio. Pero este anillo estaba un poco más de metros más hacia adelante, hasta a la altura de Departamental y esto ocurre un par de metros más cercanos al mall, que se encuentra un poco más cercano en ese punto y lamentablemente es ahí donde se encuentran estas bandas de hinchas finalmente. Los quiero invitar a escuchar declaraciones de los trabajos que se están efectuando para poder dar con estos sujetos que participaron en esta riña y que termina asesinando a este hincha de Colo-Colo para que también se le dé justicia. En este caso, todo el trabajo que se está realizando también al interior del estadio porque fueron una gran cantidad de sujetos que ingresaron con elementos prohibidos, además de fuegos artificiales que fueron utilizados al interior de este estadio y que incluso terminó con la suspensión de este partido. Al concurrir al lugar, encuentran a una persona adulta de sexo masculino la cual presentaba múltiples lesiones por arma blanca la cual mantenía signos vitales, razón por la cual, y ante la gracia del hecho, es trasladado por este mismo personal policial hasta la clínica UPA lo cual no se le prestan los primeros auxilios y maniobras de reanimación no obstante ello, falleció lamentablemente en la clínica UPA. No nos encontraba suspendidos, lo que sí, había una canalización de diferentes personas que estaban pasando por el lugar y también se prestaba la vigilancia por el mismo centro de comercio. Se mantenía para el ingreso tanto de hincha y de Colo-Colo pero ahora le han salido, pero al llegar a la esquina departamental se realizaba un filtro al fin de evitar que estas dos barras se juntaran. Se produce el deceso de un hincha en las inmediaciones del estadio monumental un hincha que en principio se encuentra con vestimentas del club deportivo Colo-Colo en este momento todo está siendo investigado existen gran cantidad de grabaciones que están siendo analizadas por personal especializado de carabineros para intentar desarrollar una línea investigativa en orden a dar con la identidad de estos sujetos. Al momento de la agresión se encontraba sola lo que entendemos que facilitó la agresión por parte de un grupo indeterminado hasta el momento de hinchas en principio del equipo contrario. Pero y tú, ¿qué medida debería realizar Colo-Colo por el fallecimiento del hincha?